Cadena 30, la televisión más abierta. Buenas, número 57, Piscis de mi vida, Piscis de mi corazón, tu esencia floral de Bach. Estamos hablando del rock rosa, estamos hablando de una esencia que produce muchísimo el nivel de escapismo, el nivel de romper con todos los paradigmas. Eso sí, Pisciano, fíjate bien, tú eres una persona que te resguarda muchísimo los sentimientos, por eso considero que esta flor de Bach te va a ayudar, te va a ayudar a acercarte, no solamente a ti, sino también acercarte a la prosperidad, al dinero, a la comunicación, a la pareja, que es lo más fundamental de todo tu signo, ¿no? Armonía, relación en tu día, parejas, no te limites, no te limites, pero eso no te quiere decir que haces dos conejos porque si no se te van a quemar los dos, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Crecimiento, nuevas ideas, estamos hablando de fluidez económica, una nueva propuesta, antes que termine el año vas a tener esa nueva propuesta. Veo que por un momento hay ciertas situaciones con un hermano tuyo que se rompieron las relaciones, se rompieron la amistad, se rompió un poquito el amor, pero al parecer como que las cosas ya van a estar más tranquilos porque veo que hay como una separación, hay un divorcio o alguien que llega a la casa así de la noche a la mañana y dice, ¿sabes qué? Me separé. Oye, qué bueno porque estás comenzando un nuevo camino, estamos hablando del consejo, de la familia, del concilio, de la voz que va a ayudar a tu familia, de la voz que eres tú. Tú, recuérdate, eres un signo muy persuasivo, eres un signo que tienes mucha voz para ayudar a otras personas, entonces inténtalo, pero tienes que empezar por ti. Cuando tú empieces por ti, yo creo que va a ser la mejor circunstancia para que le puedas brindar ese apoyo a todo lo que te rodea. Scorpion de mi vida, Chicory, es una esencia que te ayuda a transformar los sentimientos negativos en expresiones más constructivas, atrae la potencia para transformar la oscuridad en luz y eso me gusta muchísimo porque es el momento de que te empieces a cubrir las espaldas, sí, porque hay alguien en tu trabajo, una persona así pequeña, una persona bajita, no sé, tiene como un problema en un pie o una persona así como que tiene una tendencia a caminar así como con un pequeño tumbado ahí como medio raro. Cuidado, es traicionero, es traicionera y te va a traer como muchos desequilibrios. Estamos hablando de rabias, de personas, de enfrentamientos dentro de tu propio trabajo. Estamos hablando de que en el día de hoy tienes que tener conciencia, te prevengo de la salud, cuidado con un pequeño accidente, caída, descontrol en tu carácter, no adulteres las cosas, no le eches más leña al fuego, porque llega un momento que vas a estar como en el medio de una pelea y entonces tú tienes que ser imparcial en las cosas y explota un poco más tu sentimiento con la verdad, con la sinceridad. Hechos curiosos con una cartera, con un monedero, no sé, como que se pierde, algo que no está muy bien, como con las llaves del carro, se queda encerrado el carro. No te estoy hablando solamente de lo negativo, te estoy hablando de que pongas atención porque estás tan acelerado, estás tan acelerada que esto te puede ocurrir, ¿verdad? Así que mucho cuidado con esto que te estoy advirtiendo. La televisión más.